Música Música Alguien me va a dejar de confiarme Música No quisiera dejarme Música Si No puedo reparar estas heridas Música 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 En mi carro En mi carro Cuando la gente le hizo un ser dañado Era así pero abierto Sé que no era el momento Solo sé que estarás En un mejor lugar Esta canción va para el cielo Mi querida Florina Nos volvemos a encontrar Mi amor Gracias a usted y a mi hermano Corona Llevo una foto Que siempre va tú Me dice algo me toca Hablo contigo Me dice algo me toca No entiendo el dolor Que siento al día No Vete a inventar Un recado Vete a pensar No te extraño Te quiero recordarlo Y aunque no estés a mi lado No se irán pasando años Sé que no voy a ganar No me canso de buscar Significado A todos los meses de la vida Se se prende el mundo No me gusta mi experimento Se me muestra ya Si no lo sé Y yo no sé ¿Cómo se dice? ¿Vale? El mejor lugar ¿Vale? 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 ¡Muchas gracias!